El día de hoy de parte de Giberson te voy a ofrecer este combito que nos llegó el día de hoy Recuerda que si estás buscando electrodoméstico de segunda, no tienes para comprar uno nuevo Aquí en Giberson somos su mejor opción El día de hoy te vengo a presentar este combito Es una neverita marca Acept Como la pueden ver cuenta con todos sus plásticos Con su parte de refrigeración aquí arriba De congelador, perdón, y su parte de refrigeración aquí en la parte de abajo Cuenta con su dispensador de agua, es un gris laminado muy muy bonito, muy decente Y por acá por este lado tenemos una lavadora LG Es de 20 libras, también color blanco muy muy bonito El día de hoy este combo lo tenemos por tan solo 1.200.000 pesos Recuerden el precio, 1.200.000 pesos Estas dos cositas, una neverita marca Acept Gris laminado de 219 litros Y una LG de 20 libras Es un combito, si estás empezando a independizarte o acabas de llegar a la ciudad de Bogotá Es un buen combo a buen precio también En otros jaules no vamos a conseguir así ese precio Una neverita Frost Y una lavadora LG de 20 libras 1.200.000, recuerden el precio Recuerden que también nosotros damos 3 meses de garantía Y el envío está totalmente incluido aquí dentro de la ciudad de Bogotá Entonces recuerden bien estas dos cositas 1.200.000 de este combo ¡Gracias! ¡Gracias!